Hola chicas y chicos, ¿cómo están hoy? He querido traerles dos recetas muy fáciles de hacer Son dos cremas o dos salsas para compartir en una fiesta Un snack con los amigos Una cena fácil Con ingredientes que son súper sencillos de conseguir Y sobre todo son naturales Y yo diría que son ligeros porque no tienen muchas calorías Esta es una crema de garbanzo y esta es una crema mexicana Como una salsa para tacos o algo así Para compartir en un snack Bueno, ahora nos vamos con la preparación Los ingredientes para la salsa mexicana son Una taza de tomate que serían tres tomates grandes aproximadamente Una cebolla picada bien pequeña Un pimentón picado pequeño El jugo de un limón Media taza de cilantro fresco Comino, sal y pimiento al gusto Dos cucharadas de salsa de tomate ketchup Si prefieres hacerlo un poco más ligero Puedes usar la versión light Y dos cucharadas de jalapeños En este caso yo estoy utilizando unos encurtidos Que ya tenía en mi casa Comenzamos la preparación con dos cucharadas de aceite Esto es opcional Si quieres hacerlo un poco más ligero Vamos a colocar la cebolla a sofreír Cuando ya estamos viendo que se está dorando Comenzamos a añadir los tomates Esto los pico bien pequeños No uso puré de tomate Porque me gusta la textura que le da El tomate picado pequeño Para que no quede tan líquida la salsa Y sea más fácil de mutar O de tomarla Ahora vamos a añadir el pimentón Lo hago no tan pequeño Para que se pueda ver también Porque al cocinarse se va a ablandar un poco Y entonces no quiero que desaparezca totalmente Le colocamos el jalapeño O cualquier otro ají picante Que ustedes puedan conseguir Lo importante es darle el toque El toque de picor ese mexicano Que es tan conocido Vamos mezclando Y añadimos las dos cucharadas de salsa de tomate Esto también le agrega un poco de dulzura Y un poco de acidez Para que sea más agradable la salsa al gusto O por lo menos a mi parecer Como les dije Pueden usar la versión ligera Si quieren hacerlo un poco más light O la que ustedes usan de costumbre Porque son solo dos cucharadas nada más Dejamos cocinar Un poco más Añadimos sal La pimienta Esto es al gusto Como ustedes saben Y el comino Que es el toque mexicano La especie que le va a dar Ese sabor particular En comparación de una salsa Que podría ser italiana El toque de comino Le da un sabor muy particular Y delicioso Revolvemos Esto no lo vamos a cocinar mucho Porque no queremos Que se deshagan todos los ingredientes Simplemente vamos a cocinar un poco Para que el puré de tomate Se mezcle con los demás ingredientes Ya casi antes de terminar la cocción Le vamos a añadir el jugo de un limón Esto también le agrega acidez Y le da un toque particularmente mexicano Como que tomaras tequila Revolvemos un poquito más El fuego bajo Porque no queremos cocinarla mucho Le añadimos el cilantro también al final Porque no quiero Que se desaparezca Quiero que se vea el cilantro Al momento de servirlo Entonces solo lo añado ya Justo antes de apagar la cocción Y blitz Para servirlo solo lo dejamos enfriar un poco Y lo acompañamos con tortillas y nachos La siguiente preparación es un hummus O crema de garbanzo Esta vez con mantequilla de maní Para darle un toque diferente Los ingredientes para esta preparación son Tres dientes de ajo El jugo de un limón Sésamo Tahini O crema de ajo enjolí Crema de mantequilla O maní Pérez mil fresco Dos tazas de garbanzo Pimentón en polvo Comino en polvo Pimiento y sal Y también opcional Dos cucharadas de aceite Para preparar la crema de garbanzo Vamos a hacerlo en una licuadora O un procesador de alimentos Empezamos colocando las dos tazas de garbanzo Las dos cucharadas de aceite Puedes usar preferiblemente aceite de oliva Para lograr un sabor mediterráneo El jugo de un limón Mezclamos A veces es necesario colocarle un poco de agua A esta preparación Así que los garbanzos están un poco duros Para que pueda disolverse mejor Pueda mezclarse Le añadimos sal y pimienta Mezclamos nuevamente Colocamos el ajo La mantequilla de maní Y el tahini Que es una crema de ajo enjolí O de sésamo Esta la conseguimos ya preparada O también la podemos hacer en casa Simplemente mezclando el sésamo En la licuadora Hasta que se forme la crema Colocamos y batimos nuevamente Añadimos las especies Que es pimientón molido Y comino Luego, casi antes de terminar Vamos a añadir el sésamo Y el maní picado Esto también es opcional Simplemente es para darle un poco de textura A la crema Para que quede un poco más crocante Y también casi al final Vamos a añadir el perjil Porque queremos que también se vea Si te gustó el video Dale like O compártelo Para que llegue a más personas Si quieres más recetas como esta Házmelo saber en los comentarios ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!